Y fíjese usted que una de las preocupaciones de las autoridades municipales de Coatzacoalcos, Veracruz, es mantener todos los centros de abasto, mejor conocidos como mercados, limpios y sobre todo libres de riesgos infecciosos. Mantener los mercados limpios y libres de riesgos infecciosos parte de la preocupación de las autoridades de Coatzacoalcos, Veracruz, ya que de no ser así, estos centros de abasto se pueden convertir en notables focos de infección que perjudicarían a la ciudadanía que a diario acude a realizar sus compras, lográndose de esta manera, ser distinguidos como ejemplo del sur de Veracruz, al obtener importantes distinciones dentro del ramo sanitario. Nos cerramos con unos mercados limpios, unos mercados saludables, recertificados, como es el mercado Morelos, que bueno se hizo la recertificación de mercado saludable. Hace unos días y bueno, es un orgullo el poder, la satisfacción que siento, de dejar una huella ahí en cada uno de los centros de abastos en los cuales estuvimos como comisión. Todos los mercados de una otra manera recibieron la certificación de mercados limpios, de mercados libres de larvas, libres de bacterias. Para TVS Noticias, TVSureste.com, Octavio Contreras, Valencia.